A ver, quiero ver esto de Maldini Que me puedo hacer muchas gracias Entre que no haya juegos Y hacerlos a puerta cerrada Yo creo que los deportistas que llevan preparándose cuatro años Prefieren competir Eso es toda la vida Y a los deportistas si se les puede garantizar Porque se les hace pruebas a todos Pero no a los millones o los cientos de miles de personas Que vayan a los juegos En el tiro con el arco no se va a notar mucho El arco, a ver cómo está Cómo os gusta tocar la nariz Es el peor para una cosa así Cuidado que Angelito está arriba De los carteles más bonitos Imagínate en un tiro con el arco Estornudas y le clavas la flecha a uno Ya está llamando a la federación de tiro con el arco Cagándose en todo Están tardando Perdonen, amigos de la federación de tiro con el arco Es una broma, perdónenme ustedes Yo tengo Los carteles más bonitos que ves en los Juegos Olímpicos Es cuando pone arquer y par Es insuperable Es arquer y par los arqueros allí Magnífico Es el mejor O sea, el tiempo de juego es el mejor programa de la radio O sea, yo es mi programa favorito de toda la vida Desde niño, carrusel deportivo Cuando estaba esta gente Y luego el tiempo de juego Es que yo es de mis cosas de la radio favoritas Yo soy muy fan del tiempo de juego O sea, es mi cosa favorita de la vida Podemos hacer todos juntos un maratón de Maldini y Top Contest Hostia, yo a mí Si me pasáis un vídeo de maratón de Maldini y Top Contest Reaccionamos a ver Chao, 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 chao Carrusel deportivo a lo mejor solo por la sintonía Nah, carrusel deportivo molaba con estos Y luego se fueron y mola tiempo de juego Para mí, vaya O sea, es que no hay color De hecho, el otro día Estuve escuchando un partido con la narración del carrusel deportivo actual Y yo lo siento mucho Son dos profesionales excelentes Pero es que no tienen el carisma que tienen estos Es que no tienen el carisma que tienen estos, tío No tienen el carisma que tienen este grupo, tío Paco, Pepe O sea, no tienen No tienen el carisma Es que tiene un carisma que flipas, tío Es que se come en la... Es que se come en la misión, tío Es que una publi de Pepe Domingo Castaño es que da gusto escucharla Pero bueno, oye, que... Cada uno que le guste lo que sea, vaya Al final también es con lo que te crías, eh Yo es que me críe con ellos Yo de niño escuchaba muchísimo carrusel deportivo Reaccionando a Maldini Todos contes No, hombre, pero pásame un vídeo que no sea reaccionando Pásame uno que sea O sea, no me pases un vídeo de otro señor reaccionando Que es lo que me ha pasado, ¿no? Sí, es un poco eso Al final hay mucha nostalgia Pon tu cara encima y habla muy fuerte La primera recuperación Una recuperación o algo De... De Maldini ¿Se ha hecho alguna vez sin ser la persona reaccionada? ¿Cómo? Ah, esta es la cuenta de Twitter La cuenta de Twitter es muy buena Sí, la cuenta de Twitter creo que la sigo yo De hecho, esta cuenta de Twitter Me parece Bastante buena O sea, claro, esto es la cuenta de Twitter De Maldini No olvides, ¿eh? Que sin zumo no soy nadie, tío Por cierto, mi zumito no viene, tío Jefe Su zumito, tío Que me... Estoy seco, tío Ya viene mi zumo, tío ¿Sabes una cosa? La Lazio se va a dejar ganar por el Inter, tío ¿Sabes una cosa? La Lazio se va a dejar ganar por el Inter Hostia Esto no lo había visto Pensaba que era el de Cascale Cascais Que es súper mítico Pero esto no lo había visto, ¿eh? Esto es increíble Esto es increíble No te metas en mi carril, amigo del Mini Joder Si hay dos carriles No te metas en el mío, macho O sea, somos dos Amiga del Mini, mejor dicho Somos dos Hay dos carriles ¿No te metas en mi carril? En fin A la vez Valencia Es que Jesucristo Este tío es Jesucristo En fin A la vez Valencia La verdad es que hacemos un vídeo en la M30 Yo creo, ¿no? Pero bueno, aquí hay un desvío Nos metemos Bueno El que no creo que se desvíe demasiado De su camino Es el Rayo Vallecano La aislación de temas, ¿eh? Hostia, un maestro, maldito Y de aislar temas, ¿eh? Mucho que aprender Aquí del Pana Acaban de empatar a uno Mali y Gambia Os voy a presentar a uno de los jugadores interesantes de Gambia Que puede ser una de las sorpresas de esta Copa de África en este vídeo Que es de Madarbo El máximo goleador de la Liga Bielorrusa El mundo del fútbol es así de grande O sea, el máximo goleador de la Liga Bielorrusa Con el Shakhtar Soligorsk Es un futbolista de Gambia Un delantero de Gambia Que no es la gran estrella de Gambia Pero os quiero presentar a este jugador de 23 años Y lo vamos a hacer en el vídeo también La gran estrella de Gambia Probablemente sea Musa Barro Jugador de la Sanduria Que ha marcado el gol del empate En un penalti muy al final Es que es Jesucristo Es que es Jesucristo, tío En la CAF Nos han puesto antes del partido Que iba a jugar con defensa de 3 Con Takwara Jadeve Y Basere Yo he dicho No, no, no No, no, no Porque Zimbabue Viene jugando con defensa de 4 Y he dicho Va a jugar con defensa de 4 Y ha jugado con defensa de 4 Chinmewe Ha jugado de lateral derecho Y luego Kangwa con Benju Matsongwe Y Badi Con el medio campo Es que es el mejor Es que es el mejor, tío Es que es el mejor Es espectacular Maldini Preguntadme Cuando me empezó a gustar el fútbol Es como preguntarme Cuando me empezaron a gustar las mujeres No sé Me gusta Me gusta la mujer Me gusta el fútbol ¿Qué me voy a hacer? Tu cuñado en la cena de Navidad Tu cuñado en la cena de Navidad Preguntadme Cuando me empezó a gustar el fútbol Es como preguntarme Cuando me empezaron a gustar las mujeres No sé Me gusta Me gusta la mujer Me gusta el fútbol ¿Qué me voy a hacer? Es espectacular Con mi hija la verdad que no, pero con mi prima sí. Os la voy a contar para terminar que os va a gustar. No, con mi hija la verdad que no, pero con mi prima sí. Os la voy a contar para terminar que os va a gustar. Joder. Yo quiero que seáis honestos conmigo y con vosotros mismos y pensad si sois capaces de colocar todos los países africanos en el mapa. ¿Dónde está Benin? ¿Dónde está Togo? ¿Dónde está Guinea Ecuatorial? ¿Dónde está la República Centroafricana? Bueno, es evidente que está por el centro, ¿no? Pero, ¿dónde están todos los países de África? Pues para eso hemos traído este mapa. Tenemos aquí nuestro mapa de Mundo Maldini y nuestro mapa de África. Qué bonito, ¿eh? Es que el Mundo Maldini es una cosa... La República Centroafricana igual está en África. Es espectacular. Es un genio, es un genio. O yo voy con Lana Ruth, porque de Vice Tarsson me embete un guantazo y a la primera me tumba. Y Lana Ruth me acabaría tumbando, en el sentido que os imagináis, pero yo creo que tardaría un poquito más que Mike Tarsson. O eso espero, vamos. Sin querer sacar mucho pecho. Si alguien no sabe quién es Lana Ruth, es una astrofísica, ¿vale? Es una astrofísica que a la hora de contar sus teorías de partículas y tal, pues a veces es muy aburrida, no lo suficientemente dinámica y al final te tumba de sueño. Dice, buena Amalia, tengo una duda. Si te pones una camisa de cuello alto, te convertirías en un desodorante de bola... ¡Hostia! ¡No me lo esperaba! ¡Uh! ¡No me esperaba esto! Joder, mira que me sabía todos los chistes de calvos posibles. Este no me lo sabía. O sea, este no me lo sabía, ¿eh? ¡Uf! ¡No, pero es que el vato tiene barba, claro! Pero este no. ¿Este camión está aquí parado? ¿O está esperando algo? ¿O estamos aquí haciendo el lonchas? ¿Está parado? El lonchas. No, para esta. Pero quiero decir, ¿está parado porque se ha parado? ¿O porque no puede seguir? No, yo creo que está parado porque está descargando algo aquí, yo que sé. Joder, macho. Va a pararse aquí el camión este. Joder, ya le vale también, ¿eh? En fin, efectivamente estaba parado y sin conductor, así que difícilmente iba a andar. En fin, Sevilla-Barça. A ver, parado, parado, parado del todo, no está el Barça. Como hila. Como hila, como hila a Jesucristo. Que su novia se ha enfado cuando se despide diciendo chao, 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 que ¿qué hace? Pues seguir diciendo chao, 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 tío. Que su novia se ha enfado cuando se despide diciendo chao, 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 que ¿qué hace? Pues seguir diciendo chao, 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 tío. Hombre, 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 hombre. Suerte primero. Julio, sé sincero. Lo voy a hacer. Si fuese actualmente un entrenador de primera división inglesa, ¿prefirías a Bruno Fernández o a Bruno y María? Macho, me hacéis unas preguntas, tío, que yo no os entiendo, tío. Que alguien me diga qué significa... Bruno Fernández le conozco. Que alguien me diga qué es esto, Bruno y María. Hostia, yo... O sea, conozco quién son Bruno y María por este meme. Que lo vi hace tiempo. Que lo vi hace tiempo. Y luego busqué y no lo busquéis, ¿vale? Pero, hostia, es muy gracioso. Te decimos del mismo número. ¿Has cogido lotería de Navidad? Yo voy a coger once décimos del mismo número. Once, macho. Si toca, que toque, tío. Si te toca un décimo, tío, dices... Si te toca un décimo del gordo, dices... Joder, te alegras, pero dices... Joder, macho, es que... Es que podría haber comprado más. Once décimos, tío, del mismo número. Si toca, que toque, joder. Pero bueno, que no va a tocar. A ver cómo lo aila. Pero lo voy a comprar con fe. Con fe va a jugar el mayor... A ver cómo lo aila. A ver cómo lo aila. A ver cómo lo aila. ¡Pum! Con fe va a jugar el Mallorca. Espectacular. ¿Os imagináis una bañera y un patito de goma con su cabecita así, feliz? Así voy a estar yo viendo el Barça Betis. ¿Os imagináis una bañera y un patito? Es un genio, ¿eh? Es un genio. Le sobra calle a Maldini. O sea, le sobra calle. Le sobra calle a Jesucristo. Esto vale para lo que quieras. Un anemómetro, macho. Para medir la velocidad del viento, tío. Se me ocurre que tienen bastantes utilidades. Hombre, Maldini... Si la agarras así... Hostia, hostia, qué grande. Y es una maravilla porque cada vez que tenemos una semana de Champions es una maravilla la vida. Joder, la vida. El fútbol, la Champions, la Europa League, la Liga, el Mundial de Qatar, la Copa de África que se va a jugar el año que viene en enero. Los torneos juveniles, todo hace de la vida mucho más agradable. El fútbol. Qué bueno. Ter Stegen en la portería con Mingueza, Piqué, Erika Vidal y Jordi Alba. ¿Avidal? ¿Avidal? Se entiende que Erika Vidal juegue porque tiene mejor salida de balón, pero creo que Araujo al final será título. ¿Cómo que Avidal? Ha dicho dos veces a Avidal, ha tirado adelante. Un genio, un genio. ¿Qué pasa, chavales? Mira, aquí tenéis al famoso Andri, macho. Aquí le tenéis. Dí que sí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao! Pues ya han conocido a Adri, unos chavales pasando por un paso de cebra, tío. ¿Qué te parece, Adri? Es bonito, eres un ídolo, tío. Un ídolo de masas. Bueno, reasociado a Valencia. Pobre Adri, qué paciencia tiene. Nah, es un genio, Maldini. Es un genio, es un genio absoluto. ¡Ay! En fin, como un artista soy yo, ¿no? En este directo que voy a ir cerrando, gente, que tengo que comer. Pero pasa bien, ¿eh? Pues está bien, hay que reaccionar más veces a Maldini, ¿eh? Ya, cositas. Es divertido.